Hoy vamos a hacer juegos motrices para hacer en familia repasando todo lo que vimos hasta hoy. Ellos nos van a ayudar a mostrarlo. Vamos a usar palos de escoba o de secador. Lo apoyamos en el piso y saltamos con piernas juntas en forma lateral, hacia un lado y hacia el otro. Luego vamos a poner los dos juntos y vamos a hacer lo mismo realizando dos saltos hacia el otro y luego hacia el otro. Luego los vamos a poner en el piso y vamos a saltar hacia adelante y hacia atrás. Para un lado y para el otro del palo. Muy bien. Luego vamos a ponerlos los dos juntos y vamos a saltar hacia adentro y hacia afuera. Vamos a hacer de frente y de espalda. Luego vamos a poner los palos en forma de cruz y saltando de la forma que ustedes quieran. Con los pies hacia adelante por todos los triángulos. Con dos pies, uno en cada triángulo, saltando hacia adelante y girando sobre el mismo eje. O podemos saltar en el mismo pie. Pueden buscar otras variantes, filmarse y mandármelas. Este juego lo vamos a hacer sí o sí con alguien de la familia. Los dos van a sostener el palo, van a soltarlo y van a tener que correr a atrapar el otro antes de que toque el suelo. Este juego lo podemos hacer con música también. Por último, vamos a jugar con dos pasitos haciendo de arco y con el palo de escoba o secador y un bollito de papel jugando a meter goles como si estuviéramos jugando al hockey. Gracias a nuestros ayudantes, espero que lo disfruten y espero ver todos sus videos. Les mando un beso grande, Profe Bani.